Bueno pues chicos, les doy la bienvenida a todas esas personas que se unieron el día de ayer, el día del día de ayer a mi canal Muchas gracias, en serio ya somos 11.307 personas Esperemos que para esta semana, si es que todo sale bien, lleguemos a las 12.000 Así que pues chicos, antes de que me olviden les quiero aclarar unas cositas Y antes de iniciar con el gameplay y el título del video Y hablando sobre lo que me refiero a este video En la caja de comentarios déjame que les gustaría que sortee el día lunes para el directo O sea no se que sortear, no se si sortear la nueva arma primaria o la nueva arma secundaria Que es como una escopetita y toda extraña, no se, déjame en la caja de comentarios y tanta cosa También el tema de la cuenta por si no lo saben, yo dije que no iba a ser Si mira ya entregue la cuenta, lo voy a decir cuando ya lo haya entregado Pero la cosa esta es que son 1.300 y algo comentarios Los comentarios que sean a partir del día domingo en la noche ya no los voy a tomar en cuenta Las voy a tomar en cuenta los que ya están Voy leyendo alrededor de 400 comentarios y son más de 1.300 como ya les dije Y cada día aumentan más Como les digo, el día 28, no, 23 de octubre en la noche ya no van a correr los comentarios Bueno, que comenten, valga la redundancia Bueno, así que chicos comencemos con el video y ya ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? Titulo este video, amigos, descartan cuentas Bueno, les voy a contar una pequeña historia que me pasó Y una pequeña cosita que le pasó a una amiga que me acompaña en los directos Que por cierto, no, a Anabel no me refiero, me refiero a Marley No al de hablar mucho, pero yo hablo con ella por interno muy seguido Es muy buena gente, me agrada demasiado Es una persona que si la conoces De verdad que te agrada, me río mucho con ella Y pues Marley, si estás viendo este video, un gran saludo compañera Bueno, resulta, Marley tenía su cuenta Y técnicamente la descartaron Fue una persona X por tal motivos personales Bueno, chicos Antes de todo quiero hacerle la pregunta ¿Qué pasaría si a ti te descartan la cuenta? O sea, tu cuenta que por tanto esfuerzo Le has metido para que venga una puta persona Y te descarte todo Te descarte M79 y tanta cosa En lo personal, a mí si me jodería demasiado El tema de que me descarten la cuenta ¿Por qué? Porque esta cuenta yo la he metido aparte de plata Les tengo un gran cariño Ya que fue la cuenta con la cual yo inicié este canal Esa cuenta que están viendo ahí Es la misma con la cual yo grabé mi primer video en este canal Bueno, que me exalto Así que chicos Déjame una caja de comentarios ¿Qué pasaría o cuál sería tu reacción? Si es que algún día te descartan la cuenta Que ojalá no lo pase Pero bueno Enlazando el tema con el problema de los hacks Que del día de ayer se están incrementando Pues hay una nueva modalidad para descartar Bueno, para banear cuentas Identificar qué personas son los hackers Así que no se preocupen Si venga un niño rata en CW Sabiendo la posición donde vas a estar O simplemente ves a un hack en free No se preocupen No se preocupen Que técnicamente Esa persona Por más que cambie de IP Por más que formatee su PC Va a estar baneada Permanentemente También hay el tema de los errores Que hubo la vez pasada Con los baneos O sea, que banearon a personas Sin razón alguna También hay una manera Para desbanear Solo esas cuentas Si es que tu cuenta Usó hack y fue baneada Lamentablemente No la vas a poder desbanear Déjame una caja de comentarios también Y apóyame con un me gusta Si es que te gustaría Que suba ese video Para mañana O no se cuando estén viendo este video O en la tarde O no se Bueno chicos El día domingo Voy a intentar traer dos videos Para no se Si es que el video de la mañana Tiene bastante apoyo En la tarde estoy subiendo otro Chicos Así que Pues no se que opinan Respecto a esto Mi amiga la verdad Resulto muy dolida Porque técnicamente Fue su cuenta Me decía que no tenía Gran cosas Pero era su cuenta Era la primera cuenta Que tenía Con la que aprendió a jugar O sea Si yo me puse a imaginar Que si me descartaban La cuenta Yo no se O me compro Si tengo dinero Me compro una Dejo de hacer videos Hasta juntar el dinero Y me compro otra Y técnicamente La verdad no se Porque Me da mucha rabia Así que chicos Que opinan ustedes También sobre el tema De los niños ratas Esto que entra en tu cuenta Y tanta cosa Les doy un consejo En lo personal No presten sus cuentas A nadie A nadie En especifico Dirás Si pero yo lo conozco Hace mucho tiempo Y nunca me ha resultado No saben No tienen ni idea Cuantos mensajes Me han llegado Respecto Pero es que Él era mi amigo Yo le tenía Varias confianza Me robó cash Y encima Me descartó La cuenta En serio No saben Cuantos mensajes He leído Sobre eso Mi recomendación Como ya les digo Es nunca Prestar su cuenta A nadie Al menos Que tengas A un vecino Que juegue Operación 7 Y te diga Préstame la cuenta Ya listo Y si te la descartas Agarras una piedra De esas grandes Y plak La revientas La luna Y listo Compañero Y listo Eso sería todo Chicos Así que pues Hasta acá Me despido Lamentablemente Este video No es muy Como les diría Muy informativo Solo que simplemente Les quería Dar este pequeño consejo De que no presten Sus cuentas Porque recuerden Que los amigos Quieren verte bien Eso no hay que negarlo Los amigos Quieren verte bien Pero nunca Te quieren ver Mejor que ellos Ojo Eso es un consejo Que yo recibí Hace mucho tiempo Y la verdad Me ha servido bastante Y pues a veces Me preguntan Pero como haces Para que nunca Te pase nada malo Nunca te descarten Nunca te hackeen Me han intentado Hackear muchas veces Y ahorita hay un youtuber Que me quiere hackear Mi cuenta Y pues la verdad Es porque yo simplemente No confío en casi nadie La verdad Esas personas Bueno hay personas Que piensan O que toman esto mal Pero es mi forma de pensar No es que me lleve mal Con todas las personas También hay personas Que me agradan Pero simplemente No les tengo Demasiada confianza Por decir Bueno chicos Hasta acá Me despido Un fuerte abrazo De regálame Tu me gusta Si quieres Que haga el video Que más o menos Vea como es el tema Para desbanear cuentas Que por ahí viven En el foro Y tanta cosa Y pues Nada más Déjame en la caja de comentarios También que opinas Respecto a esto Y también Déjame en la caja de comentarios Que arma te gustaría Que suba El video Para Bueno Que sorteo el día lunes Y tanta cosa Bueno Un fuerte abrazo Familia Me despido Hasta el día de hoy Suscríbete Para ver si llegamos A los 12.000 Y adiós Soy Piero Gamer Chau Recuerda dejar tu me gusta Que no te tarda Menos de un segundo Y pues Me haces muy feliz Chao Chao Chao